Obras de calidad y alto impacto para Cancún. Al realizarse la 66ª Sesión Ordinaria, encabezada por la Presidenta Municipal Mara Lezama, el Cabildo de Benito Juárez aprobó por unanimidad la celebración de diferentes convenios de coordinación específicos con la Sedatu y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, para desarrollar importantes obras públicas, como la construcción del Parque Ecológico en Ombligo Verde, el Mercado de la Unidad, el Centro de Desarrollo Comunitario y Parque de la Unidad, así como la renovación del Parque y Módulo Deportivo Los Gemelos en la Supermanzana 227. Con el documento del mismo tipo se edificará el Mercado, Parque Deportivo, Gimnasio de Box y Parque Público de la Supermanzana 259, así como el Teatro de la Ciudad.